Eh, ¿has visto el último capítulo de ¿Quién mató a Baby Jane? La bandeja de comida no tenía nada malo, pero se pasó la hora de comer. Jane retira la bandeja a pesar de las súplicas de su hermana. Llega Elvira. Ya ha pasado una semana. Se asegura de que Blanche no se pone en contacto con ella encerrándola collama en su habitación. Una vez se deshace de Elvira, lleva el nuevo plato de comida a su hermana, pero resulta ser otro de sus macabros castigos. Mientras Jane se parte de risa en su dormitorio, Blanche estalla por primera vez en muchos años, dejando correr toda la rabia, frustración y miedo que la acompañarán cada segundo que permanezca bajo las garras de su desquiciada hermana. ¿Continuará Jane mortificando a su hermana? ¿Descubrirá Elvira que está sucediendo realmente la casa de las hermanas Hanson? Lo descubriremos en el próximo capítulo de ¿Quién mató a Baby Jane?